¡Hueeeepa! Creando un camino Haciendo la diferencia Marcando las pautas del gameplay Civilcraft Games Un universo Extendido De juegos Y como siempre una vez más aquí En Star Citizen Pero antes de comenzar con este reporte Sobre la mecánica de la Hull C Quiero enviarle un saludito A todo ese corillo Que se reúne aquí en Star Citizen Porque saben que aquí es donde Pica el peje Y como recordarán Hace varios días subí un gameplay Sobre la Hull C Pues bien en ese respectivo video Pasaron muchas cosas muy buenas Con la Hull C La mecánica funcionó bien Con algunos issues como siempre Pero funcionaba bien Pero también les dije que a la hora De utilizar la Hull C Para invertir muchos Mucho dinero Lo mejor era Seguir confiando en la mecánica De comercio tradicional En este caso con la Drake Caterpillar Y con la Hércules C2 Star Leaf Pues bien habiendo dicho esto Y dándole los consejos Pues resulta que Civil dio el consejo Y se quedó sin él Y te voy a decir por qué Y cuáles son los issues Que todavía sigue pasando En la mecánica con la Hull C Y aparte vamos a dar un pequeño resumen De lo que está pasando Con el Server Machine Con Pyro Bien como vemos Acabo de comprar 2 millones 576 mil En lo que sería El Dechnose Roots Que en este caso sería En español Raíz Divina Y otros 5 millones 591 mil En lo que es El Jefe Tanaiz Haciendo un monto Invertido De casi 8 millones De AUS Siendo esto Un sacrilegio Si lo haces con la Hull C Bien entonces En este video Te voy a mostrar Cuáles son los issues Que ocurrieron Ok En ese primer día Lo intenté dos veces Por la mañana Luego regresé en la tarde Pensando Dije a lo mejor Un bug del juego O algún problema De los servidores Nada que ver Con la mecánica Ok Regresé en la tarde E intenté lo mismo Bien Se perdieron 8 millones de AUS Bien Lo que vas a ver ahorita Ocurrió En el día 1 Primer intento Por la mañana Pero Conforme no con eso Regresé al siguiente día real Y Ahora te voy a decir Cuanto más perdí Lo que vas a ver En este video Cerca de los issues Y problemas Con la mecánica De la Hull C Son problemas Que han estado aquí A través del tiempo Donde que llegó Esta nave A nuestras manos Tengan en cuenta Que yo pagué 500 dólares Por esta nave Entre todas las otras naves Que tengo Que he comprado Con hidero real Ahora Esta nave En la actualidad Está en in-game Se puede comprar Por AUS En cuanto a AUS Pues no tengo ni idea Lo único que te puedo decir Es que ella está En in-game Ok En lo que resta De este video Vas a ver El montón De problemas O de issues Que todavía Al día de hoy Envuelven La mecánica De la Hull C La nave La nave Está funcionando Muy bien Los bugs Que tienen Son muy pequeños Que realmente No No interfieren Con la jugabilidad De la nave En el juego Pero la mecánica La mecánica Todavía da mucho Que desear Hay días Como en el video Anterior En el que funciona Bastante bien Pero En la mayoría De las veces Tristemente Todavía Está fallando Al guito Todavía Sabes Y el problema Es que En ese Al guito Pues pierdes Mucho Mucho dinero Si hacen La inversión Que yo hice En esta nave Por eso Les recuerdo Una vez más La van a comprar En el modo Que sea Que la vayan A comprar Recuerden Que esta nave Aún su mecánica No está Al 100% Y lo poquito Que le hace falta Para que funcione Bien Realmente Te puede ocasionar Pérdidas Millonarias En el juego Y tampoco Voy a entrar En el debate De si esta nave Es para todo el mundo O no Porque si tú tienes El poder adquisitivo Para comprarlo En dinero real O en monedas Del juego Y te gusta el comercio Cualquier nave Es para cualquier jugador Que le guste el rol Pero me encantaría Que dejaras tus comentarios En la caja de comentarios Sobre qué te ha pasado Con esta nave Si la tienes Qué piensas Acerca De esta mecánica Y cómo te ha ido Con esta nave Cómo la adquiriste Si la compraste Por dinero real Si la compraste En el juego Y si estás decepcionado O todavía Como civil Cree que esto Va a mejorar Y se va a poner mejor Pero sea como sea Por favor No gastes Muchos AUS Haciendo comercio Con esta nave Por lo menos En la actualidad No se puede Ya veremos Qué van a hacer Con ella En la 3.23 Si en algún momento De cualquier versión De la 3.23 Esto va a mejorar O si tendremos Que esperar Hasta la 4.0 Ya veremos Bien Si te fijaste En el minuto 4.31 Cuando entré Al interior De la nave Lo primero Que me fijé Es que Esta parte Ya estaba Corriendo Que el cuadro este En el que nos vamos Dirigiendo Ya estaba activo Y cuando esto ocurre En el 90% De las veces Ya hay un problema Porque se supone Según la mecánica Y en el menú Del juego Tú Tú tienes Que hacer El llamado A la zona De carga Para que te indiquen Entonces Dónde va a quedar Este recuadro O esta zona En la que tú Tienes que entrar Para ser cargado Y cuando tú presionas El botón Por defecto O el que tú Hayas personalizado Se tienen que Comunicar contigo Ahora Cuando esta pantalla Aparece en tu HUD Y el contador No empieza a correr En retroceso Empieza Lo que sería El terror De los comerciantes Porque Si estás escuchando Ese sonido De llamada Significa Que al entrar Al recuadro El juego No te ha detestado Es como si tú Simplemente No estuvieras ahí Y por más que tú Intentes De todas las maneras De comunicarte Con ellos Simplemente No te van a responder Y como no quiero Editar Nada de lo que me sucedió En este transcurso De tiempo Mientras estuve Intentando Por todos los medios De comunicarme Con ellos Para ver si Por algún motivo O por alguna razón Sucedía un milagro Y durante ese tiempo Encomendarme A todos los dioses existentes Y algo pasaba Pues bueno Quiero que veas Todo lo que intenté Para ver Si esto funcionaba De alguna manera Ya que Todos los que jugamos Al Star Citizen Por años Sabemos que nos inventamos Mil y una creencias De que algo bueno Va a pasar En algún momento Cuando esto comienza A salir mal Así que quédate En este timelapse Y luego continuamos Con el video Porque llegado A este punto Comienza El verdadero terror Se te llena la sangre Se te va la mente Y llega todo tipo De creencias Y especulaciones A tu vida O sea De todo Así que quédate aquí Porque esto Realmente Sucedió El verdadero terror Gracias por ver el video. 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 Y todo esto sucede cuando no quieres entender o no logras entender que no importa lo que haga, esto ya no tiene solución. Comienzas a hacer todas estas cosas. En mi caso ahorita lo que hice aquí, voy a alejarme bastante de lo que es la estación espacial e intentar quedarme a dormir en la nave para aparecer en otro servidor. A ver si así funciona, pero bueno, como vas a ver, tuve que volver otra vez a la nave, luego alejarme realmente hasta que la zona de armisticio terminó y poder dormir en la nave. Y quédate aquí para que vea lo que me ha sucedido en este video. Bueno, la parte en el que cambié de un servidor a otro, esa parte sí la edité. Así que ahora desde aquí estamos entrando en otro servidor, así que ahora desde aquí estamos entrando en otro servidor, estamos cambiando de regiones. Ya ve que hay cuatro regiones, bueno, estoy cambiando de región. Bien, entonces ahora al entrar a este nuevo servidor o esta nueva región, lo que estoy haciendo es pidiendo que me dejen doquear para ver si todavía tengo la mercancía y todas estas cosas, o sea, si no la he perdido, si puedo recuperarla o qué ha pasado con el dinero y la mercancía, ¿ok? Esto lo intenté varias veces, si pudieron ver, intenté pedir docking antes de cambiar de servidor, pero como vimos, fue infructuoso, nunca me dieron la oportunidad. Así que bueno, lo he intentado ahora una vez entrar a este nuevo servidor y veamos con qué me encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como vemos aquí, aunque necesito poco Quantum, igual acá me muestra que no necesito nada, por lo que no me dejan comprar combustible. Y esto es una señal de que algo anda mal, aún en esta otra región o aún en este otro servidor. Y como estamos viendo en este punto, he regresado a este servidor en el mismo lugar, pero ahora, aunque hagan las llamadas, nadie me contesta. Las letras rojas siguen apareciendo ahí, como si aún fuera yo el dueño de ese cargamento, pero realmente ya, definitivamente, parece que ya no tengo nada, el recuadro no aparece, nadie contesta el llamado a la zona de carga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si tú pensabas que hasta aquí me había ido mal, quédate aquí, porque aquí es donde comienza la verdadera odisea. Aquí es donde te cae el 20, donde te das de cuenta que realmente ya perdiste tus 8 millones, o sea, ya perdí mis 8 millones, o a donde ya tú perdiste toda tu inversión. Aquí, como vemos, aparece la nave, pero en la zona de aquí ya no sale que tienes absolutamente nada comprado. Perdiste ese dinero, o sea, perdiste la inversión, perdiste la carga, sin importar. Pero bueno, quiero que te quedes aquí, porque lo que viene a continuación ya es fuera de serie. ¡Gracias! 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 Y aquí me va a suceder el primer aviso de lo que se viene es grande. Como puedes ver ahí afuera, se acaba de borrar o se acaba de desaparecer lo que sería el puente o el pasillo que me trae hasta mi nave. Es una señal que no entendí o no quise entender para lo que se viene. Como podemos ver, simplemente el cielo cambió, o sea, todo el verso cambió de color, pasó de oscuro a ponerse la capa de lo que tenemos aquí, que sería la nebulosa en el que estamos envueltos. Y como vemos, seguió empeñado en intentar recuperar la carga, pero bueno, ahora sí que ya no sale nada en la pantalla. Como vemos, a ver, no hay nada que me diga que ya tengo cargamento, que tengo que reclamarlo, absolutamente nada. Así que bueno, ahora sí que ya dándome por vencido en esta primera o en este primer intento en la mañana, decido que ya es tiempo de coger un descanso y de intentarlo más tarde. Pero quédate aquí que te voy a pasar todos los intentos. Pero mientras, quiero recordarte que si quieres saber lo que está pasando con la 3.23, en el video anterior de la Hulse, estuve un pequeño resumen o un pequeño repaso de lo que está pasando y de lo que se viene para la 3.23. Y ahora vamos a ver qué es lo que está pasando con lo que sería la capa de replicación, con la 4.0, con el salto entre servidores y con lo que conocemos como el Selfie Mesh. La capa de replicación que es con la que vamos a comenzar, aún la siguen testeando, la siguen probando, debería de salir con la 3.23 o con cualquier versión de esta o consiguiente antes de la 4.0. Porque la estamos probando y hasta ahorita está funcionando muy bien. Y además, debería de estar totalmente funcional para cuando llegue el Selfie Mesh, que es el de que vamos a hablar ahora. ¿Qué está pasando con el Selfie Mesh? Pues el Selfie Mesh ya es una realidad. Lo probaron el fin de semana pasada y, bueno, tuvo varios problemas, pero lo están probando este mismo fin de semana, desde el viernes y hasta el domingo. Y hasta ahorita pueden hacer sus saltos desde el servidor de Stanton hasta el servidor de Pyro. ¿Por qué digo servidor? Porque de eso es lo que se trata el Selfie Mesh, comunicar un servidor con otro. Por lo que lo que estamos hablando es de que Stanton se encuentra en un servidor, Pyro se encuentra en otro servidor y podemos saltar desde el servidor o desde el sistema de Stanton a través de este punto de salto hasta lo que sería el servidor de Pyro. Y hasta ahorita, pues bueno, está pasando muy bien. Claro, esto no quiere decir que ya lo tenemos con nosotros. Esto debería llegar con la 4.0, que sería cuando llegue Pyro al Live. Pero al menos ya se está testeando, ya es funcional, ya no es un sueño, ya es prácticamente una realidad. Bueno, y antes de continuar con el informe, pues aquí comienza lo que sería ahora sí el segundo intento del mismo día, pero por la tarde. ¿Qué estoy haciendo? Pues comprar otra vez más raíz divina o lo que sería el Death Knows Root. Y por qué hago esta locura, pero para que ustedes no la tengan que hacer, ustedes puedan ver lo que está pasando con la mecánica de la Jursé. Y en esta parte del video van a pasar cosas que no pasaron al comienzo de este video y que simplemente alarga la odisea que estoy pasando. Y lo hago para que ustedes lo vean y no tengan que pasarla. En otras palabras, Civilcraft Games es su testeador oficial para la mecánica de la Jursé. Así que quédate aquí. Y bueno, déjame que te enseñe lo que viene a continuación antes de comenzar con lo que es la última parte del Servant Machine. Mira lo que me acaba de suceder, tío. Simplemente desapareció la nave, desapareció el hall, o sea, desapareció todo el pasillo. Simplemente desapareció todo. ¿Sí? ¿Vuelvo a aparecer? Sí. De repente, bueno, ya estoy dentro de la nave, pero estos errores no se quedan aquí. Esto va de mayor a peor. Y cuando digo de mayor a peor, es literal. ¿Ok? Casco. Porque cuando yo utilizo esta nave, me gusta utilizar ropa de Civil. Así que tú te imaginas lo que me hubiese sucedido en este momento y en el que pasó hace un par de segundos. Si hubiese tenido la ropa de Civil, ¿eh? También muerto totalmente. Hice todos los intentos. Esperé un buen rato, a ver si volví a aparecer dentro de la nave, pero no fue así. Entonces, pues, no me quedó más remedio que hacer el salto a otro servidor. O sea, a otra región. Y mientras volvemos otra vez al juego, vamos a hablar acerca de Server Mesh de nuevo. Pero bueno, entonces vamos a continuar. Como estamos diciendo, Server Mesh ya lo están probando. Como les dije ahorita, lo que significa Server Mesh es simplemente un programa que nos va a ayudar a saltar de un servidor a otro. Bien, voy a explicarme de forma que todo el mundo podamos entender, ¿ok? En las terminologías nuestras, aquí en este día a pie. Bien, el Server Mesh, como les estaba diciendo, es simplemente un programa que nos va a ayudar a saltar de un servidor a otro. ¿Ok? Porque en Star Citizen lo que están intentando hacer es que cada sistema estelar sea un servidor. Por ejemplo, Stanton es un servidor. Pyro está en otro servidor. Y a través del Server Mesh nos podemos comunicar entre sí, entre ellos, para saltar de un sistema estelar a otro. Lo mismo va a pasar con cada uno de todos los otros sistemas que vayan llegando a Star Citizen, como Magnum, Terra y todos los demás. Déjame abrir un paréntesis aquí. Como vemos, cambié de una región a otra, pero como no salí, no saqué mi nave, todavía podemos ver que la mercancía aún la tengo en mi poder, ¿ok? Esto quiere decir que mientras los errores sucedan en juego, pero tú no muevas tu nave, no le hagas un docking, o sea, no la saques del lugar, todavía la mercancía la conserva, ¿está bien? Y es lo que estamos viendo en este video en este momento. ¿Y qué vamos a ver ahora? Pues bueno, ahora va a pasar otra vez prácticamente lo mismo. Vamos a ver cómo desaparece, una vez más, el pasillo que te comunica con lo que sería el docking y tu nave. Y como estamos viendo, o como vamos a ver más bien aquí ahora, antes de continuar con el informe del Server Machine, lo que sería la comunicación, ahora sí funcionó bien, yo hice la comunicación, como vemos el ajuste está limpio, ¿ok? Yo hago el docking de aquí, de esta área, voy hasta donde está el área de la nave, hago el llamado, ¿ok? Aparece el recuadro y ahora vamos a ver qué sucede. Bueno, continuamos con el reporte de Server Machine. ¿Y por qué hacen esto? Porque, bueno, esto podría ayudar mucho a lo que sería la fluidez del juego en cada uno de los sistemas en los que estemos jugando. Sí, por ejemplo, aquí en Star Citizen tenemos un montón de naves capitales, que si todos los sistemas estelares estuvieran en un solo servidor, sería casi imposible hacer grandes batallas con naves capitales, dos, tres o cuatro naves capitales. Así que si cada sistema tiene su propio servidor, estas peleas que casi son imposibles en cualquier otro juego de simulación espacial, puedan ser posibles en Star Citizen. Pero bueno, por lo menos ya el Server Mesh es casi una realidad. ¿Por qué? Porque ya se puede saltar de un sistema a otro sistema o de un servidor a otro a través de este programa, que sería el Server Mesh que nos comunica entre sí. ¿Qué es lo que falta ahora? Ahora falta la cosa más importante. La cosa más importante es que si yo tengo una misión en Stanton, al cruzar al otro servidor o al otro sistema estelar, esa misión continúe allá. Por ejemplo, si yo tengo una misión en Stanton que me manda a Pyro, pueda continuarla en aquel lado o viceversa. ¿Ok? O si compro cosas allá, pueda traérmelas para este lado y que no tenga problema a la hora de vender. Y así un montón de cosas que todavía faltan. Lo que significa es que por lo menos parece que Pyro y la 4.0 prácticamente deberían de estar este año aquí en el Live, aquí en Star Citizen. Esperamos que así sea. Cuanto menos que la tengamos en el EPTU, en el PTU. Pero recuerden siempre que Star Citizen es lo que es hasta ahorita un alfa. ¿Ok? Y para terminar, lo que quiero decir es que Pyro ya está bastante avanzado. El Server Machine ya va tomando forma, ya va un buen camino recorrido. Y que por lo menos este año Pyro puede ser una realidad por fin y hacerle ese gran salto generacional a la 4.0. Y con esto terminamos ya lo que es el resumen de la 4.0 y de Pyro, de Stanton, de Server Machine. Ok, ¿ahora qué va a pasar aquí? Pues bien, lo que estoy intentando hacer, como están viendo ustedes aquí ahora, es no quiero perder la mercancía. Si yo hago un llamado para que me hagan doki, no me responden y no me lo van a dar. ¿Ok? Entonces, lo que me queda hacer es pararme justo aquí para que me confisque el vehículo. Pero como ustedes ven, pasaron los 18 segundos. Van a pasar un montón de tiempo y como ustedes van a poder ver aquí, nunca. Pero nunca me requisaron la nave, nunca se la llevaron. Así que quédate aquí para que vean cómo termina esto. Y como estamos viendo aquí, los 10 minutos que me dan para cargar la nave ya están a punto de terminar. Ya pasaron los 18 segundos en el que se supone que me confiscara la nave porque sería la forma más fácil. Pues si tú te paras aquí, te confiscas la nave, vas a aparecer dentro de la estación. Tu nave debería aparecer guardada en el área de carga, o sea, en el área en el que debería de estar guardada, más bien. Y lo único que tendría que hacer es hacer el llamado de vuelta y regresar aquí afuera a ver si puedo cargar la nave. Pero ni una cosa ni la otra sucedió. En este punto estoy intentando hacer un llamado para que me dé docking, pero me dicen que no es posible. Sigo intentando hacer el llamado al docking, a ver qué pasa. También intento hacer un llamado aquí a la zona de cargo, a ver si por fin puedo cargar. Y esto es lo que me dicen. En las dos primero me dijeron que no me podían dar el docking, que era un error ese el llamado ahí. Y entonces intenté llamar aquí a ver si me dejan cargar. Pero bueno, nomás me dicen que estoy listo para partir, pero nada más. Todavía sigo en ascuas aquí con el mismo problema. ¡Gracias! 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 Lo que estoy a punto de hacer ahora a mí me sirvió, me ayudó a no perder el cargo. No sé si a ustedes les habrá pasado o si les podrá funcionar. Si es así que les ha pasado, déjenmelo en los comentarios. ¿Qué es lo que se les ha ocurrido a ustedes para intentar no perder la mercancía ni la inversión? Ok, vamos a ver qué pasa. Y bueno, lo que voy a hacer aquí es simple. Voy a parquear la nave lo más cerca que pueda de la estación, cerca de este par de aterrizaje. Ok, no voy a aterrizar encima del parque. No voy a poner la nave justo al lado. Voy a hacer un IVA. Voy a entrar a la estación. Voy a ver si tengo todavía la mercancía. Luego voy a hacer el llamado. Y luego voy a volver otra vez al área de carga. O sea, al centro de administración. A ver si aún continúo con la mercancía. Así que quédate aquí para ver cómo funciona. ¡Gracias! 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 Y como vemos, después de toda esta maniobra, aún tengo la mercancía aquí conmigo. Así que lo que voy a hacer es irme y vamos a regresar al siguiente día real, al siguiente día literalmente. Y como vemos, ya estamos al siguiente día literal. El día anterior fue el día 7 de marzo. Hoy estamos al día 8 de marzo. Y como vemos aquí, pues mira, no solamente tengo la mercancía, sino que se me ocurrió que podía comprar más de la misma mercancía. Y ya perdí totalmente la cordura para este punto. Ahora la pregunta aquí es, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado lo mismo que les está pasando a Sibir? Así que déjamelo en los comentarios, quiero leerlos. Literalmente, como estamos viendo, estamos a un día después, un día literal. Y como vemos, el problema del pasillo que te conecta del docking a tu nave sigue igual. Se me había olvidado ponerme casco porque estaba alimentando al personaje o al avatar. Y mira lo que está pasando. Lo que hice esta vez es que como el día anterior aparecí dentro del pasillo, intenté hacer lo mismo para ver si aparecía el pasillo nuevamente. Y sí, apareció, pero como vemos, otra vez desapareció instantáneamente. Ahora, ¿qué pasó? Volvió a aparecer, pero esta vez me dejó fuera del pasillo. Como vemos, entonces lo que voy a hacer literal aquí es abrir el elevador de carga de la nave y subir por aquí. Y como vemos, terco en la misma situación, abro acá la puerta y como vemos, el pasillo que había vuelto a aparecer ya no está, simplemente está desaparecido. Por lo que hay un gran problema aquí, de comunicación entre la nave y el docking. Y otra vez me volvió a suceder lo mismo, me quedé afuera otra vez. Y como vemos, pues bueno, ya no me quedó más que salir de este servidor y volver a otro. Y ya literalmente, mi segundo intento del día 8 por la mañana, pues seguimos aquí. Como vemos, vamos a ver si aquí aparece todavía como dueño de la mercancía. Vamos a darle aquí. Ahí está, mira, todavía tenemos la mercancía, ¿sí? Tal y como la compré por última vez. Así que bueno, vamos a hacer el último intento del día de hoy. Para ver si podemos hacernos, aunque sea con esta mercancía. Y no perder así poco más de 10 millones de AVS en dos días. Y en estos intentos realmente he utilizado las cuatro regiones. Y aquí, como vemos, estoy en la región de Estados Unidos. Y aquí simplemente el pasillo simplemente no se extendió hasta la nave. ¿Qué me queda? ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo único que me queda es hacer un IVA. Ok, pero voy a intentar hacer un IVA. Pero como vemos, todos están a más de 3.000 metros de distancia. Es una ridícula, es demasiado lejos. ¿Qué me queda? Pero bueno, probar otra región. Nada más. ¡Gracias! 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 y como vemos pues bien en esta región en la que entré el docking si funciona pero veamos a ver si ya no hay más problemas con el juego pues como vemos donde si funciona el docking pues persiste el mismo problema de que el docking desaparece ahora esperemos que la nave no desaparezca por lo menos y 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 como podemos ver todo sigue igual estamos hablando de que he probado en dos días corridos día 7 y el día 8 de marzo los cuatro servidores cada día creo ser los cuatro regiones de servidores cada día y el problema persiste sigue igual ahora lo que me resta es intentar por todos los medios una vez más no perder esta carga para no perder el dinero a ver si me funciona y que voy a hacer ahora como no me dan un docking como vemos primero está un poquito muy agua y que se mira que de eso vamos a abrir la nave vamos a cerrar la otra vez para que desaparezca ese pequeño bug de la nave luego vamos a estacionar la nave en la plataforma es lo único diferente que vamos a hacer del último intento que hicimos no que la dejamos parqueada justo al lado del paz esta vez vamos a parquearla encima del paz y vamos a ver qué sucede y Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver cuál fue el resultado. Vamos a ver el video. Vamos a ver si todavía continúo con la mercancía. Y como podemos ver, pues simplemente la mercancía simplemente se perdió. Una vez que llamé la nave, simplemente la desapareció. Bien, entonces ya tú pudiste ver cuál fue mi odisea, cómo es que se pierde 8 millones un día y casi 3 millones el otro. Por terco, ¿sabes? Así que si a ti te ha pasado esto o experiencias similares con tu Hulk C, con la mecánica de esta nave, cómo lo has solucionado, si es que ha tenido solución tu problema, déjalo en los comentarios. Recuerda, recuerda una vez más, si aún no te has suscrito, suscríbete aquí al canal de Civilcraft Games, activa la campana de notificaciones, déjame un like, comparte este video si puede, habla de Civilcraft Games con tus amigos y compañeros y ahora sí nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!